En Palermo, justo enfrente de la Plaza Serrano, abrió Dix. Con su propuesta de comida rápida gourmet, ya se convirtió en el punto de encuentro de aquellos a los que les gusta comer rápido, rico y bien. Acá vamos a descorchar un espumante, el 1 de Santa Julia. El espumante es la categoría de vinos que más ha crecido en la Argentina en los últimos años. Esta botellita fue clave para eso. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco, el espumante, o champán o champaña, como lo quieran llamar, era el vino de las celebraciones, de los grandes festejos, cumpleaños, casamientos. Sin embargo, cuando apareció esta botella individual, el consumo empezó a ser más informal y apareció la oportunidad de empezar a disfrutar del espumante mucho más seguido. La evolución de los espumantes de Zuccardi es notable. Desde los primeros Alma 4 de Sebastián, al Gran Blanc de Blanc de Zuccardi, pasando por los hoy multiplicados Santa Julia, de los cuales, aquí dentro del 1 está el Santa Julia Extra Brut. Un blend de Pinot Chardonnay, con cuerpo, amable, fresco, con burbuja persistente y un carácter frutal muy amigable. Tal es así que es ideal para verlo solo o también en la mesa acompañando delicias, como las que seguramente nos va a proponer Dante Franco a Candix. No te voy a preguntar qué es, porque lo veo, pero sé que viniendo de vos tiene algo de especial. La diferencia de estas salchichas son que las hacemos nosotros mismos. Buscamos carnes de primera calidad, la picamos, condimentamos, embutimos. Hacemos salchichas al método artesanal. La primera es una salchicha de pollo al curry. Tiene como condimentos curry, leche de coco, cilantro, albahaca. Y después la otra salchicha es una salchicha que es tradicional filipina. Está hecha a base de carne de cerdo y tiene como condimentos de azúcar, tiene salsa de soja, pimentón y un vino anisado, digamos. Son bien diferentes entre sí. A ver, yo sé que en el mundo el hot dog o se acompaña con gaseosa o con cerveza, pero realmente cuando te encontrás con una propuesta gourmet, necesitas una bebida que esté a la altura. Y la verdad que para mí el espumante le va muy bien porque tiene la frescura y tiene la burbuja que acompaña a equilibrar todos los sabores, ya sea el especiado del curry o el dulzor y hasta incluso el anisado de filipina. Filipina. De la filipina. Así que no se pierdan esta experiencia de disfrutar hot dogs únicos a Candix y por qué no acompañarlo con un buen espumante. Salud. 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 Gracias por ver el video.